Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diamondium desde Trackensan para hacer un pequeño anuncio, esta tarde vamos a tener directo pero lo vamos a hacer en la plataforma morada si no me seguís todavía por allí, pues ya sabéis, Master Diamondium tal cual lo encontráis bastante facilito y nada, bueno pues que sepáis que vamos a hacer un poquito de tracken por allí vamos a continuar con el evento, etc, etc ¿Por qué voy a hacer el directo allí y no lo hago en Youtube? El tratamiento que hace Youtube de los directos es muy 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 malo, ¿vale? O sea, os lo digo así, entonces no le llega a la gente lo que son luego después la notificación, etc y prefiero en un momento dado pues coger y hacer el directo en la otra plataforma simplemente por eso que os digo, ¿vale? Que particularmente le da un tratamiento bastante peor Entonces, bueno, pues vamos a darle un poco de caña desde el otro sitio y así lo que hago es que grabo al mismo tiempo el directo que estoy haciendo y luego después ese directo lo resubo en Youtube pero como vídeo, bueno pues recortándolo un poco, etc, etc, ¿vale? Entonces es algo que va a ser mejor para vosotros, va a ser mejor para el canal y al final todos ganamos, ¿vale? Así que nada, me voy a meter en Letal, vamos a intentar ir a sacar algo de Sigris ¿Me podría meter en Infernal? A lo mejor sí, pero hoy no es el día ¿Por qué? Porque no quito una mierda, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Me voy a meter en Infernal 1 y nos reímos un poco Me van a puto reventar, voy a morir un montonazo de veces Vosotros lo vais a pasar muy bien, yo voy a sufrir como un desgraciado Y ya está, y así es la vida Pero bueno, tranquilos porque hemos venido con el mago del daño, ¿vale? Ya sabéis cómo va esto Este señor mago, puto revienta Es el mazo del daño Así que venga, vamos a darle por aquí un poco de caña ¡Dios santo! ¡Cómo empieza esto! ¡Madre mía! Perfecto Vale, vamos a hacer una cosa antes de continuar Vamos a ponernos el tónico de vitalidad que parece que va haciendo falta, ¿vale? Vamos a meterle también por aquí el de daños críticos o el de daños aumentados Vamos a meterle el de daños aumentados, ¿vale? Vamos a meternos estas dos cositas 23.438 por los daños aumentados es una putísima real mierda, ¿no? ¿En serio? Daños aumentados en un 24% y... ¿En serio? Ok, vale Pongámonos estas esencias por aquí de secundaria Por si acaso las necesitara Que es bastante probable Voy a tener que ir tirando continuamente Tema de guardián, ¿vale? Porque ya veis que, bueno, pues que le duro un suspirito y medio, más o menos Sobre todo la parte de medio La parte del suspiro completo creo que no lo aguanto Así que nada, tengo que subirme mucho el tema de las resistencias Todavía las tengo bastante bajitas Tengo que subir el valor de armadura, ya sabéis Cosas que tienen que ser hechas Pero que, bueno, pues que poco a poco ya está Sigo acumulando gemas O sea que, bueno, pues me imagino que dentro de no mucho Podremos hacer alguna cosita con ello Y luego después, aparte, pues sigo haciendo Que lo estoy haciendo un poco por mi cuenta No sé qué os parece Dejádmelo un poco en los comentarios Porque estoy subiendo al mismo tiempo Lo que son los otros dos personajes que tengo El arquero y la enana ¿Vale? O... Llámala X Porque es que hay gente que lo de enano Es políticamente incorrecto Tal, no sé qué Bueno, persona bajita Yo que sé Persona bajita que como te pille con el trabuco Te revienta ¿Vale? Es básicamente como Un Rocco Sir Freddy reducido Entonces, el caso es ese Que, bueno, pues los estoy Estoy completando las misiones por mi cuenta Lo estoy haciendo un poco Como la serie de lo de Agaton Bueno, que de la serie de Agaton Llevo solamente un vídeo Perdón ¿Vale? Pero es que he estado intentando conseguir una cosa Tranquilos Voy a subir ya vídeo Pero he estado intentando conseguir La recompensa diaria ¿Vale? Para, bueno Pues para ir un poquito más tranquilo Que tenga un poquito más De experiencia ganada Por eliminación de mobs Etcétera Y, bueno, pues he tardado un poquito más De tiempo En poder arrancar con esa serie Pero Bueno, pues ya iremos subiendo cosas Poco a poco Hay mucho que hacer Sé que a muchos de vosotros Lo que os gusta Sobre todo Es lo del tema de ver Al mago indigente Que, bueno, pues es un Es, digamos Más agradecido De ver a un personaje Que pega Que no ver a personajes Mindundis Y mucho menos estar viendo ahora Simplemente una subida De un personaje Que, bueno Pues que a fin de cuentas Se trata ¿Te quieres morir? Por favor, hoy Un personaje que en un momento dado Lo que tienes Joder Tengo que subir por encima del micro Esto Tengo que terminar el setup ¿Vale? O sea Estoy viendo que Hay pequeñas fallas Hay cosas Que están ocurriendo Y que debo de cambiar Venga Vamos a ver si le podemos pegar aquí ¿En cuánto se pone esto de daños? Por curiosidad 33.000 Bueno Es bien 33.878 Es bien, es bien No está mal A tope con las subidas Vamos a meterle aquí un poquito Con Los pirobolaso Que me habéis dicho Lo del tema de que me consiga La capa heraldo Y todo eso Que, bueno, pues Iré A ver si lo consigo Me imagino que lo del Venga, vente para acá Anda Es que eres muy pesado Tío Eres muy pesado Muérete Muérete Por favor Hoy 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 En la medida de lo posible Venga Ya está Vale, hasta luego ¿Podría haber utilizado la singularidad Y haberle bajado la armadura? Puede ser ¿Vale? O sea No vamos a descartar tampoco Cosas que hayan podido ocurrir Y no haya completado Pero bueno El caso es que ya os digo O sea Hay mucho que hacer Sé que os gusta sobre todo Lo del tema este De que esté subiendo Al maguete Pero bueno Si en un momento dado Os interesa que suba Algún vídeo de actualización De los otros personajes Etcétera Pues me lo decís Y ya está Y a moviendo No tengo ni dinero Ni tengo nada Con los otros personajes Porque bueno Pues están un poco en la mierda Pero bueno Poco a poco Poco a poco Y ya está Tampoco voy a tener cuatro personajes Porque a ver si me entendéis O sea El tema de lo del mago Pues Es mi objetivo principal Tampoco vamos a estar gastando Andermantes Para cuentas secundarias Y cosas por el estilo Cuando me salgan los Andermantes Por debajo del culo ¿Vale? O sea Que de pronto haga Y salgan Andermantes Pues entonces en ese momento A lo mejor me planteo A lo mejor me planteo El tema de De empezar a abrir inventarios Y cosas Pero en el momento Son cosas que no Que no van a suceder ¿Vale? La sucedura No va a ser ahora Me va a reventar Todo esto hombre Por favor Me parece hasta el meteorito Pin Pin Y otro más por aquí Y listo Vale Perfecto Voy a un ritmo Lento de pelotas Para que no vamos a engañar No vamos a ir Tampoco ahora de Sobraos En plan de No es que lo estoy haciendo Súper bien No No es el caso ¿Vale? O sea Voy como el orto Pero En líneas generales Pues es lo que toca Pero vamos Ya os digo Sobre todo Tengo que cambiarme Algunas cosillas de la habitación El tema del micro Porque si os fijáis Estoy aquí como luchando Por ver algo Voy metiendo ahí El almendro En los laterales Y es por eso Porque es que no veo O sea Me estorba el micro Completamente Pero bueno Lo tengo puesto para Para poder hablar Evidentemente Para eso se pone un micro ¿Sabes? O sea No me he puesto el micro Para poder ver No Eso es justo lo que no No sucede No sucede Hablar puedo hablar Ver no puedo ver Así que bueno Ahí andamos Luego después El sábado No sé si Al final Se confirmará No se confirmará Creo que sí ¿Vale? Pero vamos a jugar El sábado por la tarde Al Amon Us ¿Vale? Amon Us Lo que viene siendo Entre nosotros Que lo jugaremos Haremos directete Probablemente Vamos a estar con Arcor Va a estar también Lo más seguro Metralla Si le funciona al PC Que no lo sé Y bueno Pues unos cuantos amiguitas más Y a ver qué tal Va a ser la primera vez Que juegue No he visto el juego No os puedo engañar ¿Vale? Porque me suele pasar Bastante a menudo Lo del tema De que cuando hay un juego Que se hace como ultra popular No lo juego O sea Me pasa habitualmente No sé Me pasaba con el anime también Que cuando estaba Naruto En todo lo gordo Y tal Que estaba toda la gente flipada Yo no lo veía Porque me daba rabia Literalmente O sea No quería verlo Soy completamente contraria A las modas O sea Lo veo cuando Es muy edgy El tema ese Pero bueno Es así Lo veo cuando Cuando a mí me apetece Ya está No cuando me dice la gente Que lo tengo que ver Funciono muy mal Pero muy mal En ese sentido Porque es que Es como que Si me estás obligando A tener que ver algo No lo veo Me niego Es un poder interno Que me obliga a ello A no hacer las cosas Cuando me dicen Que las tengo que hacer Puedo hacerlo yo Por mi cuenta Ahora como me digas No es que tienes que hacer esto Mal vamos Estás equivocada De persona Madre mía El boss Vamos a ver Si lo podemos matar Desde aquí Así un poquito más Vamos Muérete Amigo Vale ya está Unidad de la alianza Que es eso Es la primera vez Que veo ese objeto No has visto nunca Ese objeto Se lleva No se cuento Pues no lo había visto Que queráis que os diga Que es esto 81% Daños aumentados Las esferas de la curación Confieren el efecto Revitalización Durante 8 segundos Las esferas de curación O sea Esto es un poco Un objeto Que lo que hace Es que cures más ¿No? Básicamente Bueno Yo lo sé Ok Lo guardaré Por si acaso En algún momento Me da por Por ponerme un set De esos Porque yo que sé Sea Halloween O alguna historia de esas Así me puedo poner Esto así Espero que no se baje Mucho el audio Pero es que prefiero Bajarme el micro Y no tenerlo en mitad De la pantalla Que es que Me voy peleando con él Básicamente Bueno aquí es donde Se vienen los jajas ¿Vale? La última vez que intenté Hacer esto en infernal Acabé desesperado Simplemente por los guardianes Voy a intentar Hoy no desesperarme Voy a intentar Llevarlo bien Llevarlo con humor E intentar también No llevarme todos los golpes Sabidos Y por haber Lo cual es complicado ¿Vale? O sea Soy yo Joder hermano Dejen de golpearme Venga troll simple Lo de troll simple No sé si es porque No es una versión avanzada O porque es un normal No sé exactamente A qué se quieren referir Con lo de troll simple Es que eres muy básico Y ya os digo No sé si es como enemigo O directamente Es que es Una forma sutil De decir No, no Si es que este troll No hizo la EGB Que puede ser Que vaya por ahí el tema Imagina Tiene la suficiente inteligencia Para no Como los caballos ¿Sabes? Para no cagarse en un desfile Y ya está Hombre A ver A un troll Tampoco Tampoco le voy a atribuir El descubrimiento De De las ingenierías De materia Profunda Y cosas por el estilo ¿Vale? O sea No No creo Pero vamos Es muy lamentable Que me he puesto Los daños aumentados En lo del tema Ese del 24% Y no lo noto Pero vamos En absoluto O sea Tengo esto Remedio de vigor avanzado Y dice daños aumentados En un 24% Pero es que de verdad Que no he subido esto Un 24% Ni de blast O sea Pero ni de blast Vamos a pegarle aquí Con esto Uf 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 Que me muero No Uf Otra hostia Venga Ya está Madre de Dios Madre de Dios Que cerquita ha estado eso Me voy a tener que poner El botón De las curas En el ratón O algo ¿Sabéis? O sea Para no tener que andar Haciendo aquí Juegos con los dedos Queda muy mala frase esa Pero bueno Me entendéis ¿No? O sea A lo que me refiero Que yo normalmente Para echarme el cure Tengo que andar Levantando los dedos Para llegar hasta la H Oye ¿Por qué me muero? ¿Por qué me estoy muriendo? A ver Vale Que me estaba dando Este señor Con su mierda Vale Que no lo estaba viendo No, 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 no Venga, vale Que cerquita ha estado eso Pues esperamos A que lleguemos A por mis queridos amigos Los guardianes Ahí sí que nos vamos A reír todos juntos Tengo unas ganas De llegar Oh Oh Que ganas tengo Que me han dado Evo ¿No? Velocidad de movimiento ¿No? Estoy sintiendo el poder Del movimiento Venga Ojo la sucedura esta De reventar cráneo Estoy viendo Que voy a clicar Fuera al final Vale Ahí tengo el ratón Porque me lo estoy viendo Que al final Voy a acabar clicando Donde no es Y se van a venir Los jajas Cuando de pronto Haya clicado Fuera de pantalla Se me salga esto Etcétera, etcétera Venga Echa tu Echa tu poder Esto tiene una facilidad Para pillarme Con el girogolpe ese Le tengo que meter En la En la Singoo Cuidado con el girogolpe Es que Es que Uff Venga 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 Que lo tenemos Uff Pero que hijo de perra Me ha pillado Bueno pues esto va a ser así Todo el rato Vale O sea No No sufráis Muero de un golpe Con el girogolpe No tengo mucho que hacer Ante ese señor Es increíble O sea Os lo prometo A la gente Este tipo de cosas Pues normalmente Le suele hacer gracia Y tal A mi me resulta Super frustrante Pero super frustrante Que haya zonas del juego A las que no pueda No O sea Que no me puedo ni plantear El tema de De hacerla A ver Échate para atrás Que ya viene otra vez El putísimo girogolpe Del averno Venga No Pero es que claro Te tienes que echar para atrás Que ya Que ya Que ya O sea Vamos a ver Pero que Que tengo que estar Con una concentración suprema En un juego En el que supuestamente Me meto a relajarme ¿Sabes? O sea Es muy lamentable Pero Pero tengo que andar ahí Concentrándome a tope Para Para que no me maten Etcétera Porque si no Me puto reventa No, pero no los mates Avanza Y esquivas las torres Pero tú estás loco O sea Pero tú has visto Lo que me hace Simplemente el tío ese Imagínate las torres Que me tienen Me tienen ganas Venga va Que os vais a morir todos Venga Hasta luego Vale Ahí vamos Ahí vamos Ay Y que me aumenta A mí del 25% Yo creo que esto Se ha quedado Se ha quedado conmigo Bueno es que la fuerza De bloqueo La tengo en negativo O sea No sé si eso Será bueno o no Pero creo que tener Valores negativos En un personaje No es bien Vamos a cargarnos Todo esto Dios santo Por favor Paren Ya está Hay algo más ¿No? ¿He visto algo o no? Sí, sí, sí Está un Magician De estos por aquí Vale Cuidado, cuidado Cuidado Que nos morimos Vale Cosas han sido hechas Perfecto Vamos con mi Nemesis Lo he visto cerca Pero digo Yo creo que no me pilla Vale Cuidado Teleporte Yo ahí no sé Si le doy Creo que sí Que le está pillando La Singu Porque le está bajando Bastante rápido la vida Pero No Uf, uf, uf Cuando echa ese pasito Para atrás Qué miedo me da Pero qué miedo me da Uf De verdad que sufro O sea Es que La gente se lo toma Cachondeo y tal Y dice Ah, ha muerto Pero yo mientras tanto Estoy sufriendo Tío O sea Me meto aquí A sufrir Pero por qué O sea En qué momento Me ha parecido Una buena opción Cuántas ganzúas Tengo Por cierto 628 A lo mejor Podemos abrir Un cofre Lo que pasa Es que estos cofres Son puta Pero Basura Venga Bien Intentado Amigo Y por eso Por lo que me tengo Que poner estas mierdas En otro botón Madre dios Qué hostia me han dado Atrás Dios Quiero salir De esta puta mierda De parca De los cojones Dios Suéltame Que no se mueve El personaje Cuando se queda Encima de eso Tío Dios santo No es que te limite El movimiento Es que me hace andar Para atrás Pero por favor Señora O sea Controle sus habilidades Venga Vamos a echar eso Por allí Estaba viendo Que ibas a venir Para acá Intentar golpearme Caos helado Pues toma Fuego a ti Eh Vale Vale Estupendo Ya está Me meto aquí dentro Y listo Dios santo De verdad Que estoy sufriendo Eh Venga A ver si se recarga Las mierdas estas Me sorprende Porque de vez en cuando Como que se congela El mismo ¿No? Algo por el estilo No sé muy bien Como va eso No sé si es su habilidad De curación O algo por el estilo Pero es muy raro Porque de vez en cuando Aparece como si se hubiera Congelado Y yo evidentemente Vamos No es que no lo haya congelado Es que no aspiro Siquiera Ni enfriarlo un poco A ver un poquito Más para atrás Donde a mi me recargue Pero no me de Venga ahí vamos Uff No Que no se mueve Dios Que no ¿Por qué no se movía El personaje? Digo como Que rabia me da Pero que rabia me da O sea que no os hacéis una idea Cuando de pronto Se me queda el personaje Pillado Y lo veo que no se mueve Es como Uff Deja de intentar golpearle Y mátalo Ya está Ah Estoy sufriendo eh O sea No sé No pasa a veces Eso Que Que estáis intentando Golpear a un enemigo Y cuando estáis intentando Golpearlo O sea No golpearlo Perdón Estáis intentando moveros Y el personaje Lo único que quiere Es pegarle golpes Y es como Te quieres estar quieto Madre mía Muévete Bueno aquí parece Que hay gente Vale No me hagáis mucho caso Pero vamos O sea Aquí no están guardando La distancia de seguridad Nadie está guardando La distancia de seguridad Estáis a menos de un metro y medio Hombre no joderme Que estamos en mitad De una pandemia Separaos Uff Me desesperan Ay ¿Qué hace esa congregación De gente ahí? No es normal Hombre Que vais a enfermar Esto se puede abrir Ábrelo ¿Qué es eso? El retoño de esencias Seguro que tengo ya Alguno O no Sí, sí Ya lo tenía ¿Verdad? Oye ¿Y esto? Cada vez es más largo ¿No? El tema este A ver ¿Dónde estaba eso? Son esencias ¿No? Espíritus libres No Enemigo No Autómatas Ah, es este ¿No? El retoño de esencias verde Vale, pues ya lo tenía Y el pequeño guardián De Inviscanium Que es el que me gusta Y el blanco Todavía no los tengo Ok ¿Y esto qué hace? A todo esto ¿Qué es lo que hace este señor? Aumento de puntos de vida Al 4% Aumento de puntos de vida Del 24% Daños aumentados Son un 2% Hombre, la verdad que A ver si me entiendes Tampoco está mal No me dice nada Pero no Si no tienes otra cosa Bueno No sé Aumento de puntos de vida La mayoría de las mascotas Dan eso, tío No sé Ay 13.000 13.000 De un puto golpe 13.000 13.000 me ha hecho Digo, me pilla Otra vez Bueno, vamos a La rave Esta que hay aquí A ver qué podemos hacer Tendremos que entrar Poco a poco Porque claro Evidentemente Habrá que empezar A matar de cerca Y ya está De a poquito ¿Qué le dicen? Venga ya Con esto ya nos hemos quitado Unos pocos Sigamos Sigamos Sí Aquí me queda uno Vale Otro poco más Creo que aquí hay Demasiada gente Que no están guardando Las distancias de seguridad Hombre, que está feo esto Que está feo Hagan el favor Uf Me dan Venga, hasta luego Es que voy clicando En todas partes Abro el chat Yo qué sé Se me da la cabeza Venga Pero por qué inmune Por qué inmune Por qué inmune Quieres hacerle caso A este señor Hale caso al guardián Yo, qué pedazo de dios Tío, me acaban de dar Vale El troll ha muerto Venga, que lo vamos a puto reventar así En la cercanía En el cariño y el amor Anda y tira a tomar por saco Hombre Es que me pone muy nervioso El juego este O sea, me pone muy nervioso Cuando entro A ver, estoy jugando por ahí De tranqui y tal No sé qué No hay problema Pero como me meten En una dificultad de estas Así que ya para mí Sea un poco Curiosa Porque es que es lo que os digo ¿Me puedo terminar esto? Claro que me puedo terminar esto En esta dificultad No, 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 no No, no, no Paren Pero por Oh ¿Por qué me está disparando Una torreta? Vale Venga Venga Vamos a por otro guardián Se viene Me cago en su reputísima madre Pero que no me ha podido dar Oh Si estoy yo Mira, me estoy condenando Me estoy condenando Pero como me ha podido dar Esa puta mierda Si no estoy ni en la zona de acción Uy Que estoy superando, tío Venga, vamos a ello Por esto no grabo infernal 1 Tío Tú te crees Que esto es normal Ver a una persona morir Está feo Ver a la gente morir Dios santo Otra vez para allá Bueno Y conseguir Buah Es que Es que Madre mía Si esto es para pasarme el mapa Uf Casi me bajan del caballo otra vez No, 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 no Dios, caballo Subnormal Que te atrancas con el cuerno Venga Llevo un rinoceronte con pelo Es básicamente lo que es un unicornio Es un rinoceronte con aspiraciones A ver Que me va a volver A pillar Es que Es que Es que no puede ser Es que no No, no Que te quites Sufro Yo es que sufro Pégale ahí con todo Dale con lo más profundo de tu ser Me parece que se ha quedado ahí Al del lado No Uh 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 Me he librado Yo soy buenísimo, eh Soy buenísimo Vamos O sea, una cosa A cuánto me he quedado de vida A uno O sea, es que me he tenido que quedar A uno Oh Yo simplemente quería hacer un anuncio De que esta tarde iba a hacer un directo en Twitch Ya está Es todo lo que quería De verdad os lo prometo ¿Ves? Se queda ahí Se queda como al helado y tal No sé No sé muy bien por qué hace eso ¡Alá! ¿Y eso? Pero ¿Por qué? ¿Por qué hay torres activas aquí? No, 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 no Mira, no me apetece jugar a tu juego Yo me voy Que no, que no, que no, que no, que no ¿Qué dices, loco? No O No No Dios santo Pero como me pueden pegar esos Uff Y las parcas por aquí Dando por culo Tira a tomar por saco Y vete a buscar otro muerto Joder Estoy demasiado lejos para volver O sea que ya déjenme Yo simplemente tengo que entrar aquí Y punto Tío, 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 tío No, 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 no Vale, puedo pasar Pues no me he muerto porque Porque sí ¿Sabéis? O sea Motivos Motivos fundamentales ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Este ha sido el por qué no Esté quieto ¿Qué ha hecho? ¿Os ha reseteado? Es que me estoy viendo que me... Oye, ¿dónde está el...? Está aquí Me lo marca como que está aquí, ¿no? El enemigo ¿What? Dios santo Es que es que me estoy liberando Por un putísimo pelo Que llevo ya tres de esas No, no Tío, no se puede No se puede, no se puede Tengo que ir a matar al otro guardián, eh Venga, hasta luego Voy a matar al otro guardián Es que prefiero matar al otro guardián Y no tener que estar peleándome ahí Entre medias de torretas A la pregunta de ¿Estás sufriendo? La respuesta es ¡Mucho! ¿Pero os queréis ir por ahí A grabar otra cena de vikingos? Hijos de puta Venga, tira por ahí A grabar la sexta temporada ¡Hostia! Déjame en paz ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pesado Es que eres muy pesado Espérate que todavía me endiña ¡Pues te muero! Vale Casi Hostia, pues el caso Es que le pega el tema este De la bola Que lo flipan, ¿no? Yo pensaba que le iba a pegar más Con el de ¡Aaah! Vale, casi ¡Aaah! Que viene demasiado cerca Te quieres estar por allí Ah, bastante bien No sé que me ha dado Pero me ha dado algo Vamos que te mueres ¡No! ¡No! Vale Perdón ¡Ay, Dios! ¿Por qué me meto? ¿Por qué? ¿Por qué me meto a hacer estas mierdas? O sea, yo podía haber terminado ya en letal Hace cosa como de 10 minutos fácilmente Que llevo 29 putos minutos Y no he empezado a ganar el boss Que verás tú cuando empecé con Sigrismar Que Sigrismar es que me va a cagar en el pecho Pero es que me va a echar una mierda fría En todo el pecho Que me va a parar el corazón Me va a echar un zurullaco de esos Que va a parecer un témpano Y es que me va a parar el pecho ¡Dios! Estos tres todavía siguen aquí Pesados Pesados Y el tercer pesado Pesado ¡Hala! ¡Uuuh! ¡Qué nivel de estrés! Vale Vamos para allá Como veis Yo os traigo siempre gameplays En los que aparezco como un auténtico profesional Que me paso las partidas yo solo En Infernal 7 Máximo nivel de dificultad Con arma a una mano Y cosas por el estilo ¡No, no, no, no! Se ha muerto ya, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! ¡Nanducox! Me ha escrito por aquí un mensaje Mientras tanto Para decirme que me agradece mi labor Y que le gustan mis vídeos No será después de ver esto No lo sé Vamos a abrir esta mierda No lo hemos ganado Vale Suceduras La verdad que no eran una mierda Los cofres esos Yo no sé por qué coño los abro Me han dado una mascota repetida Y encima todo El valor será nulo Básicamente Bueno, vamos a ir matando Otra vez Aquí de a poquito Ah, que estos de aquí Nos han desactivado Ah, muy bien Muy bien O sea, que me he ido a matar Al otro hijo de la grandísima puta Para que ahora Esté por aquí todo activo todavía Muy bien Me parece correctísimo O sea Ninguna falla Ejecutor pálido Anda y tiré que te del sol ¡Coño! Pálido de los cojones Déjame en paz Pero ¿por qué me sigues? ¿Te debo dinero o algo, tío? Tú quédate ahí A tu rollo Dios, cómo le he esquivado En toda la boca Madre mía Lo que me ha faltado Ya tengo a guardián Venga, vamos, vamos, vamos Dale hoy Cómo se no hubo mañana Revientalo No, que me muero Que me muero Me morí Dios santo Está acojonado, ¿vale? O sea, porque yo ahora Cuando llegue Él va a decir Hostia, es el mismo hijo de puta De antes Todavía vuelve Mira, ¿por dónde venía? Un puto proyectil de mierda No sé si lo habéis visto Que venía persiguiéndome Me llega a dar Y me mata Antes de ¿Puedo saltar de aquí hasta allí? Y pegar el Megasalto, ¿no? ¿Verdad? Pues ya está bastante bien Ay, Dios De morir y esas cosas Se va a llamar este vídeo Me da a mí No sé, cuando lo llaman infernal O sea, para mí realmente No sé, se me adapta Se me adapta, ¿sabéis? O sea, porque esto es Es una cosa que El painful Y cosas por el estilo Hasta luego Dios, que me ha bajado Del caballo Y me ha rozado El hijo de puta Y me ha metido 15.000 de daño Pero que me estás contando Pero por favor, señores O sea, que se me va a gastar El buff y todo De las pócimas ¿Te quieres mover? Ay, Dios mío Qué bien, qué guapo Llevo el trono heraldo Espérate que me van a atacar ahora Vámonos Llevo el trono heraldo Soy el maestro del daño Soy el hacedor de viudas Vamos para allá Uff Qué ganas tengo de subir El puto equipo a mí Con el revi... Que intenten todos los personajes Y me pueda subir yo El personaje a 10.000 Uff De imaginaje Ahora me hago poderoso Porque nerfean a todo el mundo Bueno Pues ok Eso ha sido de buenas tardes Pero tío Venga ya Hombre, por favor Que se va... Que me ha dado una puta mierda De las bolas esas Pero como me puede matar Una puta bola Es que me cago en su putísima madre En los misiles En los que diseñó las torretas ¿Para quién se le ocurrió Que eso era divertido? Coño Tener que estar jugando Vamos a poner un enemigo Difícil Que mientras tanto Lo tengas que estar matando Y esquivando Todas las putas cosas Que te estén saliendo Por la pantalla ¿Qué coño es? La puta pantalla final Del Super Mario World Estoy luchando Contra la mierda Del Rey Koopa El Bowser de los cojones Tirándome barriles Con el Donkey Kong Dios santo ¿Pero qué les pasa a esta gente? ¿Pero por qué hacen estos niveles así? De verdad No, pero si es más fácil Matarlo que otra cosa Que no puedo estar pendiente De todo tío Que me voy a quedar Como el Dioni Con un ojo para cada lado Mirando por el lado Los misiles Y mientras tanto pendiente Del puto Rey Viking O de los cojones Este El señor pálido Que no tiene vitamina D Porque no asimila El puto calcio No lo asimila Porque no le da el sol Rey pálido Los cojones Vamos Oye, me está saliendo un vídeo Que Seguro, seguro, seguro Que no me lo desmonetizan O sea Estoy seguro Porque no ¿Sabéis? O sea, un vídeo educativo Venga, escupe tu mierda Ahí Momento de pasar ¡Muérete! Claro Si es que lo he dejado hablando Tío Si es que lo he dejado ya Vamos Hostia, si Grismar Pero cómo me voy a reír con esto Uf Uf Ahora no disparáis No hijas de puta Ahora ya no Me he cargado vuestro Jodidísimo rey vikingo El Veinte andermantes Tío Me llega a caer un bono Con eso Y vamos Uf Uf Cómo rentaría esto ahora mismo Pero no Me han caído veinte putos andermantes Nada más Se viene el momento de gastar Contemos con ello El guarda almas Legendario ese que tengo Uf Cómo va a volar ese guarda almas Mmm Qué poquito tiempo de vida le quedó Eh Antes de nada ¿Vale? O sea Vamos a jugar en serio Sí O sea No quiero que dure esto tampoco Veinticinco años Que mira lo que le quito con rojas Que mira lo que le quito con putísimas rojas O sea Es que esto va a ser Uy Dios Qué alegría Pero espera Que atraviesa Pero ¿Por qué atraviesa? Ay Tírale ahí un meteorito o algo ¿No? Digo yo Madre mía Vamos a bajar la vida al primo Solo mirando a Cuenca Anda Dios Déjenme Bueno que Desaparecen ya los putos proyectiles O me tienen que seguir hasta El fin del mundo Dios Que me mata de un puto proyectil Que me mata de un putísimo proyectil Que pensaba que ya había terminado Madre mía Lo que me ha durado el guarda almas Uy Qué guapo está el guarda almas Ha durado mucho Sí señor Pegaos Muéranse todos Hay que destruir Estas putísimas mierdas ¿Verdad? Vamos a concentrarnos O algo Porque es que de verdad Que es que me están poniendo Pero a caldo no Lo siguiente A ver Oh qué guapo tío Ha durado mucho guardián Ha estado bien eh Ha participado Venga vamos 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 Que le estoy pegando con rojas Y vamos por la mitad de la vida Que le estoy pegando con putísimas rojas Con putísimas rojas Y vamos por la mitad de la vida Esto es increíble Esto es increíble Lo que aguanta Vamos señor del témpano Ah vale Ah vale Ah vale Puedo dejar de comerme Todo el putísimo daño Ha habido y por haber Claro que sí Tírale bolas de hielo A esta gente Que seguro que les escuece Oh Quiero matarlo Dios que me muero de un puto golpe O sea es que No es justo eh O sea os lo digo No es justo No es justo morirse así Vale Yo creo que a partir de aquí Ya le empieza a hacer efecto La sing ¿Verdad? Según lo que me dijisteis Cuando iba por los dos Estos o no sé qué Ya le empezaba a hacer efecto No sé qué historias No le he hecho efecto de nada Debe ser con los bosses normales No con Me cago en su puta madre Que me muero Vale Que me muero Que cerquita ha estado eso Pero te quieres morir Hijo de Oh dios Lo que me Lo que me está costando esto Me está costando la puta salud Años de vida Y se murió Tira por ahí A tomar por saco Hombre Uff Joder Madre mía Que lo he tenido que matar Con rojas Si llego a tener que hacer esto En nivel normal Uy dios santo De verdad Que me voy a ir ahora A tomarme una puta tila Que estoy de los jodidos Nervios Pero de los jodidos Nervios Uy Mátalo en infernal Será divertido Decían Vale A pastar Espero que os haya gustado el vídeo Chao chao